¡Wow! No puedo empezar este vídeo de otra forma. El mayor escándalo financiero de la historia relacionado con Bitcoin, Tether, Blockchain, criptomonedas... Tenemos a la senadora Warren que presenta un proyecto de ley donde en este proyecto de ley está en contra de las criptomonedas. Pero a la vez dice que estas son utilizadas por delincuentes. ¿Qué delincuentes? Se refiere a ellos. Y realmente tenemos un problema porque en Estados Unidos nadie quiere, cada vez menos países quieren el dólar. Y luego nadie está comprando sus bonos, por lo tanto nadie está comprando su deuda. Y esto hace que el propio Estados Unidos tenga que comprar su propia deuda. Pero ¿de dónde está sacando ese dinero y cuán relacionado está esto con Tether, con Bitcoin, con Ripple, con la propia XRP? Y que ¿cómo podría esto directamente afectar a su precio con este cambio económico que estamos viviendo? Después de verme esta entrevista de casi una hora con Lewis Jackson y también tenemos a Black Swan Capitalist, muy conocidos en el canal, ya he traído clips suyos y además muy seguidos en Twitter. Quiero, bueno, traerte un resumen. Básicamente te he resumido 50 minutos, te los he traducido en 7 minutos, que te voy a dejar a continuación. Y además te los he traducido con texto y con mi voz, para que te sea muy sencillo verlo y entenderlo. Realmente lo estaba preparando para el vídeo de mañana, pero he dicho, vaya, es que esto es muy interesante. Y quiero sacarlo ya porque quiero también conocer vuestras opiniones realmente sobre lo que están aquí hablando. El caso es que me parece que esta es una entrevista fundamental que cualquier amante, ya no solo de Ripple y XRP, sino de las criptomonedas en general, debería ver, aunque sea este resumen, para entender qué es lo que está sucediendo detrás del escenario. Dicho esto, todo tuyo el clip. Lo interesante de esto es que muchas personas no son conscientes de que las stablecoins como Tether, el USDC, pero especialmente Tether, son en realidad un producto de Bitcoin. Y lo curioso es que cuando nadie compró esos bonos, una semana después empezamos a ver que Bitcoin sube. Nuevamente, Tether siendo un producto de Bitcoin. Y puedes verificar esto, es público. Estados Unidos, USDT y Tether es la mayor bomba de tiempo en la historia financiera moderna. Tienes una factura de Wall Street de 27 billones de dólares que está rondando alrededor de estos bonos. Así que lo que estoy tratando de decir es que cuando nadie quiere los bonos de Estados Unidos, Estados Unidos no tiene otra opción que comprar su propia deuda para adquirir sus propios bonos. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Pero, nuevamente, Tether siendo un producto de Bitcoin, simplemente desempeñando el papel de un banco malo, la gente necesita investigar qué es un banco malo. Pero, están desempeñando el papel de un banco malo y son uno de los mayores compradores de bonos estadounidenses en este momento. Más que Japón, más que México, más que Francia incluso. Tether está comprando todos estos bonos. Y también, encuentro interesante que han logrado evitar 8 auditorías financieras del IRS. Y aún afirman que, bueno, USDT está respaldado por un dólar, pero el dólar no está respaldada por nada. Curiosamente, Tether posee el 15% de todos los bitcoins que existen. Así que, o bien Tether está evitando que Bitcoin se desplome, o se está utilizando para sostenerlo. Al final del día, todo esto vuelve al dólar. ¿Qué está sucediendo? El dólar está perdiendo su estatus. Hay una masiva salida del dólar. Y si para respaldar a tu pregunta, todo esto está relacionado con lo que se trata esta ley. Se trata de mantener a las personas en el dólar y al mismo tiempo desviándolas de invertir en cosas que son maliciosas, como las criptomonedas. Todos sabemos el hecho de que la columna vertebral de este nuevo sistema financiero será la tecnología blockchain digital. Así que encuentro esto muy interesante. Volviendo a lo que dijiste sobre Bitcoin, ya sabes, Bitcoin y Ethereum, hay mucho que podemos decir de estas tecnologías y van a dominar los titulares. Siempre han estado dominándolos. Y hay una razón para esto. Es porque los verdaderos agentes de cambio realmente están en la tecnología de Ripple, RippleNet. Esto establece nuevamente ese puente entre los mercados tradicionales, que valen unos pocos trillones de dólares, y la nueva economía que se está tokenizando lentamente. Y toda esta evidencia está ahí fuera. Así que para las personas que están invirtiendo en Bitcoin, Ethereum, y me gustaría hacer otra afirmación sobre muchas tecnologías que pueden eliminar fácilmente todas estas tarifas de gas innecesarias y ridículas. Sé que ustedes en la comunidad cripto lo saben, pero ¿qué están haciendo los reguladores? Están retrasando estratégicamente toda esta innovación. ¿Por qué? Vuelve a la misma pregunta. Están tratando de perjudicar a toda una clase de personas. Y lo que quieren hacer, por cierto, si obtienen un ETF de Bitcoin, eso no va a ser bueno. Un ETF invita a la corrupción. Quiero decir, miren los ETFs tradicionales hoy. Todos manipulados. Entonces, ¿por qué querrían un ETF de Bitcoin? Bueno, tiene sentido. Si iban a hacer un giro de 180 en Bitcoin, como Larry Fink de BlackRock, dijo una vez que era para lavar dinero. Uno dijo que fue acusado de hacer esto. Bill Gates dijo lo mismo, que era oro de tontos. Miramos a estas personas y pensamos, oh, son mentirosos, son muy engañosos. Sí, pero a veces van a soltar alguna verdad para confundirte y hacerte pensar que están mintiendo. Diciendo que no entres cuando realmente quieren que entres. Ahora, si obtienen un ETF de Bitcoin, nuevamente, invitarán a la corrupción y la manipulación. Esto es muy interesante porque la red de Bitcoin depende únicamente de Internet. ¿Cuál es la narrativa más grande ahora? Ataques cibernéticos. Eso es muy interesante. Si pueden aislar a toda la población en un ETF de Bitcoin, hay este miedo a perderse, este FOMO. Podrían obtener dinero de todos en un ETF, consolidar, aislar a las personas allí y luego eliminar el acceso a Internet. Realmente podrían hacer algo así nuevamente. La SEC es, y solo para aclarar cuál es el papel de la SEC, la SEC es simplemente un ejecutor para el cártel bancario. Pero, eso es todo, el panorama geopolítico actual, vemos que los bancos centrales de todo el mundo, así como instituciones e incluso inversores inteligentes, están adquiriendo grandes cantidades de oro. En medio de toda esta incertidumbre, la fabricación de la economía y el riesgo, realmente creo que estar en metales preciosos es la mejor opción en este momento. Con los Estados Unidos comprando todos estos bonos, observamos que el dólar se fortalece. Y quiero aclarar que cuando el dólar se fortalece, eso en realidad no significa que pronto llegará a su fin. Muchas personas creen que, oh, cuando el dólar se debilita, ese es el fin del dólar. Y no, no lo es. El dólar se va a fortalecer tanto y va a tener un último repunte antes de perder el resto de su poder adquisitivo. En muchas ocasiones he dicho que en el pasado el dólar se va a estrellar, y cuando digo estrellar no me refiero a que va a desaparecer. Quiero que la gente entienda que me refiero a que el poder adquisitivo se habrá ido, lo que resultará en hiperinflación. Al mismo tiempo, la demanda también desaparece, así que simplemente tienes una moneda muy mala y estamos llegando a ese punto. Por lo tanto, las personas necesitan diversificar si estás buscando inversiones. Recomiendo, y desafortunadamente con esta guerra que se está exagerando, y va a haber más guerras. La guerra es la forma en la que van a alargar esto. Si tienen un motivo, esto vuelve al escenario de crisis. Tienen un motivo para seguir emitiendo nuevo dinero. Una guerra, una crisis, tal vez invasiones, sabes, simplemente van a jugar este juego y alargar esto. Y en el peor de los casos diría que en 2025 habría de acabar. Esta empresa que encontré fue muy interesante. Una empresa que perdió una gran cantidad de Bitcoin, entró en default, y bueno, Ripple los compensó. Así que están atacando a muchas empresas, pero Ripple está compensando a muchas. Bueno, si todas estas instituciones tienen tanto apalancamiento, Polisign y muchas más, tienen todo este apalancamiento, hay toda esta deuda de dinero que no existe en algún momento del futuro cercano. Verás a Ripple, van a usar XRP para esto, para compensar a todos. Además, está esa intersección. Creo que me estoy desviando algo del tema aquí, y lo siento. Pero Ripple va a consolidar a todos si Bitcoin colapsa, o incluso si Tether colapsa. Dios sabe lo que podría pasar realmente allí. Tal vez Ripple los compense. También, tal vez eso es para lo que se está utilizando. Tal vez se está guardando para cuando sea necesario. Y eso es más o menos de lo que solíamos hablar en los primeros días, que cuando se necesite XRP, cuando se reconozca esa demanda, entonces podría usarse. Tal vez para hacer que todo el sistema financiero global sea completo. Pero, para que eso suceda, tenemos que ver quién están haciendo las asignaciones internacionales del banco y algunas de las instituciones que se han asociado con Ripple utilizando RippleNet, que utiliza NexRP para mover valor. Pero, al mismo tiempo, los bancos se están preparando con eso, y vemos que están comprando todo el oro. Voy a volver a lo que solía decir. Va a haber una intersección entre la tecnología blockchain y los metales preciosos. Y sí creo que el precio seguirá siendo establecido y desde allí solo puede moverse hacia arriba, hacia un precio infinito debido al tokenami. Y no es difícil de entender para aquellos que realmente investigan esto. Es muy claro, cristalino, cómo va a funcionar y cómo va a verse. Realmente, espero que estas palabras te hayan o te vayan a dejar pensando igual que lo van a hacer conmigo. Te voy a dejar de todas formas el clip completo, que ya te digo dura aproximadamente una hora por si lo quieres ver tranquilamente en la descripción del vídeo. Me ha encantado el vídeo casi que en su totalidad, ya que tocan otros temas también muy interesantes de los cuales no he podido adentrarme por... Bueno, porque ya sabéis, eso que llaman censura en esta red social. Y bueno, básicamente, espero que te haya gustado. Con el precio de XRP, que de hecho esta misma mañana subí un vídeo donde analizábamos que estábamos en una zona de soporte muy importante. Bien, de hecho esto sí lo ponemos en vela horaria. La verdad que lo vamos a ver bastante mejor. Un segundo, que estoy trabajando ahora mismo en el despacho donde solía trabajar, pero no tenía aquí realmente ni mi cámara, ni mi micrófono. Estoy así un poco... Bueno, ahí como estoy. He básicamente en una zona de soporte, que está haciendo hoy también zona de soporte. Veremos cómo se sigue moviendo el precio. La verdad que estoy contento con la compra que he hecho de XRP esta mañana, aunque también sigo contento con ella, aunque el precio continuara bajando, ya que no lo he comprado para vender en los siguientes días ni semanas. Dicho esto, oye, te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te haya gustado sobre todo el clip, que básicamente en eso consistía este vídeo, en este resumen. Un buen like se agradece. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!